Oye, 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 oye A ver, a ver, a ver Ahí está el chaufita, el mío, el de ella, bueno Probamos Probamos Y bueno, listo Hoy toca impresionar nuevamente a danesas Vamos a preparar comida peruana Y hoy toca un chaufita, mi gente de Puerto Rico Ya van a ver, ya, miren Tengo mi arroz de ayer Mi arroz de ayer, importante Arroz de ayer Tengo mi hoisin, que me fui ahí al cheno Mi aceite de sésamo Mi, ay, ay, ay Lo que se viene, papá, con huevito Bueno, para los que no saben, no me conocen Yo soy Mauricio de pasaje en mano Me casé con mi esposa danesa Entonces, siempre que mi esposa Luisa encuentra la oportunidad De decir que a mí me gusta cocinar Pues, cocino Y hoy vamos a hacer un chaufita Para su amiga Que se llama Fraya, que es un nombre muy complicado Así que me van a acompañar A comprar las cosas que faltan Que es básicamente la cebolla china Y el pollo Así que acompáñame a día Que está cerca Y nos vamos, regresamos Bienvenidos a este videíto Danesa Probando comida peruana Por ya, por primera vez Tu amiga Pero mi esposa ya está cansada De chau, pañano Mentira Chaufalover, ella Chaufalover Miren, les muestro Este es mi espacio de trabajo A veces me tomo un vinito Ah, miren Estaba viendo el video del Cholomena Con el hueco de Jace También estaba viendo el podcast De Luisito de Comunica Pero les quiero enseñar Que este es mi canal Para la gente que no sabe Aquí está Pasaje en mano 317 mil Y estos videos son antiguos Porque ustedes están viendo Los de la serie de Swan del Sur Así que nos vamos a poner las zapatillas Y nos vamos a ir a comprar Ay, ay, ay ¿Saben lo que me encanta de España? Es que hoy 7 de la noche Y miren la luz del día que hace Buah, increíble Ya van a ver Me causa locura Porque ya es el país número 8 Que cocino, creo Lo hicimos en Cuba Lo hicimos en República Dominicana Lo hicimos en Argentina Luego lo hicimos en Suiza Lo hicimos en Sudán del Sur Y lo hicimos en Colombia En Bolivia Ay, ay, ay Qué rico Y ahora lo estamos haciendo en España Pero vean Miren, 7 de la noche O creo que son 6 de la tarde ¿Qué es? 6 y 45 7 de la noche Madrid en su esencia funda Papá ¿Por qué me mudé a Madrid? Bueno Hay un video De cuando me casé Y cómo la conocí a mi esposa Un video bastante bonito Bastante romántico Y cuento muy bien Cómo nos conocimos Que fue en un tren Básicamente Y nos decidimos Mudar aquí a Madrid A vivir Aquí Y ahí está espectacular Me encanta Extraño mucho Perú Extraño más que todo Mi familia La comida no tanto Porque aquí en España Se queda muy bien La verdad La comida peruana Y la comida local también Pero lo que más extraño Es eso Mis amigos Mi familia Y Perú en sí Aunque a Perú Le esté yendo bastante mal Por el momento Pero vamos a día Que está Que lluvio por allá Y día exactamente Queda aquí al frente Así que Estamos bien Vean Así es que limpian las calles Las calles Aquí en Madrid España Se toman su tiempo La verdad Mañana es el rastro Mañana es el rastro No me digas que te cerramos Estas son las terracitas Típicas ¿Está? De Madrid Bar Si quiere después venimos Terracita por todos lados Madrid La gente suele Estar en la calle No se perde Dios mío Mañana acá es el rastro Por eso es que Seguramente están limpiando Y aquí está Día Llegamos rápido Tenemos un reto Bastante importante Chicos Porque La amiga de Luisa Es bastante Y le gusta la presentación De la comida Con eso me dijo Todo ayer Porque fuimos a comer Comida de Salvador Y me dijo A mí la presentación De la comida Es lo más importante Así que vamos a tratar De hacer un chaufa Pitucaxo Pero con sabor Ultra chaufita Y exactamente Al costado de Día Encontramos una tienda De productos Latinos De todo el mundo Pero exactamente De latinos Y vemos La cebollita china Por aquí Hermosura Ahora sí Tenemos todo Vamos a pagar Si en un restaurante Hay una cola enorme Es porque se come bien Y si en un bar La terraza está repleta Es porque Las tapas son buenas Este es el lugar Mira aquí nadie Hola hola Si Todos están afuera Vamos a pedirnos Una cañita Una cañita por favor Y nos van a dar Una tapa No sé cuál es Pero hola hola Puede ser una botita Vamos a ver ¿Qué nos da? Una emoción Ay 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 Llegó la cañita La energía La energía La energía Y vean la espumita Aquí en España Son expertos Hermosura Diosito Esto necesito Antes de cocinar Y miren lo que nos están trayendo Gracias Una tapita perfecta De jamoncito Que esto lo puedo utilizar Para el chaufa Ya con esto estoy Con las energías Reencargadas Para cocinar Miki Buenísimo Soy el único Que toma adentro Está completamente vacío Porque la gente Con el sol Se pone afuera Y no hay mesas afuera Además afuera Como que Más tiempo Yo vengo acá adentro Tomo Y me voy Riquísimo ¿Cuánto está la caña? ¿Cuánto está la caña? ¿Qué? Que no sé 1,50 1,50 Espectacular Miki 1,50 1,50 Una cañita Placeres de la vida Todo buen chaufuero Sabe que este es el secreto Y si no lo sabes Te enseño Papurro Yo comparto El aceite caliente Que estamos teniendo aquí Va Ay, ay, ay Para el pachicay Mira lo que es eso Uy, mira lo que es eso Papá Y el pachicay Que está lleno de cebolla china Kion y ajo Pero no le hemos agregado ajo Porque la amiga de Luisa No come ajo Porque le hace daño Entonces tiene Kion y cebolla china Pero El aroma Mira, huelen, huelen Y esto va a ser nuestra base Para freír absolutamente Todo Ya tenemos aquí Nuestro tofu Frito Nuestra cebolla china Ya picadita El pollo ya Listo para freír Y nuestro huevo ya hecho Entonces Le vamos a agregar el pachicay Para freír ahora El pollo Todo esto va a ser Nuestra base Papurro Y más el pollito Y vean, vean Vean como va a quedar Esto Tenemos que esperar Un par de minutos Para que se dore bien Tanto por un lado Y por el otro Lo estamos haciendo En dos partes Porque Tenemos un poquito de tiempo Nadie está corriendo Y eso me gusta La otra También lo vamos a seguir Con el pachicay Que va a ser el pollo Absorber todo el saborcito Oriental De la cebolla china Obviamente Y de legión Amigos Lo que Lo que Se huele Así que Vamos a pasar Con ya el pollo frito Y lo vamos a mezclar Todo porque Nuestro rocito Ya está Sueltito Papá Del día de ayer Papurre Para que observa todo Esta es la receta De a comer Así que Ove Re contra comer Si no sale bien Ya sabes ¿Estás listo? Estoy listo Vamos a prender ahora La olla Rápido Esto va a ser rápido El pachicay Esta es la camisita Y como no tengo El típico saldo sopero Vamos a usar esto Para aplastar el arroz El arroz Con el Y con esto Lo vamos a aplastar Como es arroz seco Va a agarrar todo el sabor Parecía que se quemaba Pero no muchachos Todo está controladísimo Y agradecer a Luisa Que está detrás de cámara Thanks Luisa You're welcome Mi amor Bueno Ya lo hemos mezclado Un poquito Agarró el sabor Del pachicay Subimos nuevamente El fuego Y le vamos a agregar El huevo Misquines El tofu El polluelo Y le echamos Un poco de Sillado Un poco nomás Un poco Porque ya no se me sala Esto Que es el acésamo Un poco también Y ahorita lo vamos a mover todo Y después de moverlo todo Vamos a rectificar Que hay más espacio Para el pollo Le echamos el poichín también Y obviamente Le echamos La cebolla china Para que pince Va quedando Ustedes no saben Pero El plato preferido De Luisa Es el chaopa Así que tenemos que Siempre preparar Lo rico Ustedes no saben Pero la presión Del país entero Lo tengo Sobre mis espaldas Va agarrando Una buena pinta Tiene buen aroma Ahora echamos El poichín Alquino un poquito Por ahí Echamos un poquito De veneno Para las ratas Secretito El secretito Le echamos azúcar No, no Ahí está Santa madre Ahorita Vemos que Bedo Ahora vamos a mover Con la fe del señor Para que Andara rico Estamos Ven que ya Agarrando Color Arquenitín Este es tediosísimo Tedioso Miren Estoy sudando Dios mío Santo Me vuelvo loco Lo echamos El fuego Vamos a probar Qué tal está Vamos a echarle Lo poco que le queda Del pollo Listo de sillado Para que termine De pintar A ver Lo hemos apagado Y le echamos La cebollita china Y ya con eso Estamos Un desastre Pero Está quedando Increíble Mor Chic Am Nervous Ay Bueno Le digo que Siempre me hace cocinar Yo con gusto La verdad que la cocina Me encanta Aunque deje todo Destruido Y un poco sucio Pero me gusta cocinar Yo sé que cuando sea adulto Papá Padre Familia Pues Podría cocinar Mi familia Acabo de decir Esa es la más feliz Desde el No 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 Huele a chaufa Tiene el color A chaufa Buenazo Sabe a chaufa Uy qué rico A ver Como que lo perdonabas A cambio de un arrochaufa Porque tenía hambre señorita Porque tenía hambre ¿Puedo hacer un video sobre tu reacción? Sí, podrás hacer eso Tienes que ser honesto Creo que me gustará Porque mi gente me gusta cuando la gente es honesta Y si no te gustan, me golpearán ¿Tienes estado en un video de YouTube antes? Sí Ok, bueno No sé Probamos Y bueno, listo Mmm Esto es bueno No, no, no No, no ¿Tienes algo? ¿Te sientes un poco grisoso? ¿Oil? No ¿No? ¿No sientes que tienes un poco de aceite? No Ah, que sí está bien ¿Good? Porque yo sí lo siento, pero de repente es porque yo he estado cocinando Ah ¿So? Perfecto Perfecto Qué bueno Ahí está ya, Luisa ya sabe ya Luisa come duro y parejo Pero bueno, ya no quiero molestar más grabando Ya ¿De dónde está abajo? Mmm Pero está listo EsUM No es esto Ya es tofu ¿Cómo se llama salsa en español? ¿Salsa es vegano? Salchicha vegana ¿Salchicha vegano? ¿Salchicha? Salchicha, salchicha Pero bueno, nada, ha sido un placer Nos quiero los ambos Y gracias Vivimos bajo el mismo techo del color del cielo Al amor no lo divide en líneas en el suelo Hay maravillas escondidas detrás de los sueños Que con abrazos inmensos hacen el mundo pequeño A kilómetros de casa soy todas las razas Y la esperanza es del que espera nuevas enseñanzas Me queda claro que cada lugar tiene su magia Regreso con el equipaje repleto de gracias ¡Gracias!